Noticias de Carácter Económico La agricultura y la ganadería, uno de los principales rubros que sostiene la economía nacional. Para hablarnos un poco más del tema, o por tal motivo, la Unión de Productores y Agropecuarios de Nicaragua Upanix solicitó tres acciones que se deben realizar para lograr que este sector pueda mantener la seguridad alimentaria de las y los nicaragüenses y además sobrevivir a este contexto de alerta sanitaria que se vive en el mundo. Nos hablará o conversará con nosotros a través de Skype, don Michael Healy, quien es presidente de Upanix. ¿Qué tal, don Michael? Muchas gracias por brindarnos su tiempo y poder conversar con nosotros a esta hora. Muy buenos días, ¿cómo estás, Elizabeth? Muchas gracias por invitarme y para que podamos informar al pueblo entero, verdad, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que estamos buscando hacer en el sector agropecuario para mejorar las condiciones del mismo sector, pero al mismo tiempo asegurarnos que no solo no se muera nadie por la pandemia, sino también que no muera nadie de hambre aquí en Nicaragua. Algo muy importante, sobre todo porque, como ya decíamos al inicio, el sector agropecuario de nuestro país es uno de los principales rubros que sostiene la economía en Nicaragua. Me gustaría consultarle algo muy importante, don Michael, antes de entrar directamente al documento que ustedes han realizado. La economía del país se ha visto fuertemente golpeada y sobre todo también la de ustedes por tres factores importantes. En primera, la ley de recaudación tributaria, que es algo que ustedes han venido hablando y también han venido pidiendo al gobierno que se regule de manera importante. Además, el contexto sociopolítico que vivió Nicaragua en 2018 y ahora este contexto de emergencia sanitaria que se está viviendo. En este sentido, ¿cómo están ustedes como sector afrontando y cómo se encuentra también el sector debido a estas tres características o factores que han golpeado la economía en el país? Bueno, muchas gracias, Elisa. Mira, el problema del sector agropecuario es bien complejo, ¿verdad? Es un problema que hemos venido acarreando por muchos años, ¿verdad? En el tema de tecnología, en el tema de uso de tecnología, ¿verdad? En el uso de otras herramientas para lo que sé es mejorar la productividad y la competitividad. Es bien sabido por todo Nicaragua y por el mundo de que el sector agropecuario de Nicaragua es uno de los mayores aportadores a la agroexportación de este país y por lo tanto es uno de los indicadores que ayuda al crecimiento económico y desarrollo del país. Desgraciadamente, ¿verdad?, en los últimos dos años, con la crisis sociopolítica que se creó que comenzó a regresarse en el 2018, por culpa del gobierno, desgraciadamente no ha escuchado nuestras propuestas y hoy tenemos que el año pasado, en el 2019, pasaron una reforma tributaria en Leonina que totalmente vino a estancar al sector agropecuario, no solo en su desarrollo y su crecimiento, sino también en su productividad, debido a que todos los productos que usamos todos los días en el sector agropecuario le vinieron a componer un impuesto que suma en la mayoría de ellos hasta un 30% y esto, por lo tanto, nos limita a competir con otros países en el tema de agroexportación debido a que nosotros en la agroexportación somos tomadores de precios, no somos fijadores de precios. Por lo tanto, tenemos que competir con otros países y todas estas medidas que ha tomado el gobierno lo que han venido es a ponerle un breque al desarrollo del sector y por lo tanto, hemos perdido competitividad con otros países, contra otros países que también compiten con nosotros en la exportación de estos productos. Por otro lado, el sector productivo, el productor siempre ha venido trabajando con la suya, ¿verdad? Buscando cómo asegurar el desarrollo y el crecimiento de cada uno de estos sectores, del sector agropecuario, pero siempre, ¿me entiendes?, el gobierno poniendo limitaciones, poniendo trabas, con las cuales en vez de facilitar que es el rol del gobierno, viene totalmente a entorpecer, ¿me entiendes?, con esas medidas que tomo unilateralmente al desarrollo de estos sectores. Por lo tanto, nos ponen unas condiciones bien precarias, bien preocupantes y ahora le suma el tema de la pandemia, con el cual, ¿verdad?, estamos entrando a otro ciclo de que podría perjudicar fuertemente al sector y en el mismo tiempo, ¿me entiendes?, no asegurarnos que los nicaragüenses tengan el alimento que producimos los productores día a día. Por lo tanto, nos pone en una situación bien complicada, es por eso que sacamos ese comunicado y no solo, hace como seis semanas, también unido Canilac, Canicarne, Paganit, Cupanit, Apeno y otros sectores, sacamos un comunicado hablando de todos estos temas también. Por lo tanto, lo que estamos buscando es que el gobierno pueda enseñar una mínima voluntad para asegurar que el sector productivo tenga las herramientas y las condiciones para poder asegurarnos que los nicaragüenses podamos tener ese alimento, por un lado, y por el otro lado, que podamos incrementar la exportación para que podamos sostener la economía y que no se pierdan los empleos. Es triste ver que desde los últimos dos años ya se han perdido más de medio millón de empleos. Por ejemplo, sectores que no han sido afectados por la crisis sociopolítica, dígase zona franca, dígase el sector pesca, hoy están siendo fuertemente golpeados, donde prácticamente la zona franca tiene alrededor de solo un 60% de su capacidad trabajando, y por el otro lado, tenés un sector de pesca que prácticamente ha amparado los contratos de compra en el exterior debido a la paralización de todas las economías a nivel mundial y es un sector que prácticamente no está creciendo y no está exportando. Entonces, crea unas condiciones mucho más precarias en el pueblo de Nicaragua. Señor Gil, y dentro del documento, ustedes han asegurado, urgido al gobierno, la necesidad de precisamente asegurar las mayores áreas de siembra en este contexto que vive el país. ¿Cómo lo podrían lograr y también cuáles son las exigencias que ustedes como sector hacen al gobierno? Bueno, el comunicado es bien explícito, ¿verdad? Bueno, parte de la exigencia es buscar, ¿me entiendes?, cómo se derró esa ley, la 822, la ley de concertación tributaria que pasaron el año pasado, que viene a ponerle una piedra candera, un talón de aquí, una piedra candera para que el sector pueda desarrollar. Por lo tanto, estamos estudiando eso, estamos estudiando en el tema de la energía, ¿verdad?, que definitivamente el sector agropecuario, es triste decirlo, que en Nicaragua, el sector agropecuario de Nicaragua, solo un 4 o 5% de las fincas tienen sistemas de riego. Y debido a que este sector no se desarrolla más con ese tipo de tecnología, debido al alto costo que tiene la energía en Nicaragua, donde perdés competitividad al meter este tipo de tecnología, ¿verdad? Y competimos con países como Guatemala, donde la energía es prácticamente 3 o 4 veces más barata de la que tenemos nosotros en el sector agropecuario. Entonces, es difícil competir. Por el otro lado, tenés el tema, ¿me entiendes?, de todas las políticas que ha tomado el gobierno en contra del sector agropecuario, en vez de facilitar, o sea, los gobiernos son facilitadores. Y desgraciadamente este gobierno nos ha enseñado, en los últimos 2 o 3 años, la voluntad de facilitar, no solo para solucionar el problema sociopolítico, sino también para solucionar el problema de productividad que tenemos los productores. Por el otro lado, el tema del combustible. Hemos visto como en las últimas semanas el combustible ha caído a prácticamente menos, totalmente del valor que tenía antes. Y si nosotros comparamos con los años anteriores, cuando el petróleo estaba a 120 dólares en el barril, hoy tenemos un petróleo que está a 14, 15 dólares, y desgraciadamente no vemos la disminución en el precio, que verdaderamente debería de ser la real. Y lo que vemos es que el sector combustible está siendo tomado, ¿me entiendes?, por el gobierno, y donde ellos son los que importan, ellos son los que distribuyen, y por lo tanto crean unas condiciones y crean un montón de impuestos, donde hoy tenemos el combustible más caro de Centroamérica. También nos perdemos competitividad. Y es lo más fundamental que es el tema del financiamiento. El tema del financiamiento es un tema bien complejo. Desgraciadamente las microfinancieras mandaron una comunicación al gobierno, que al día de hoy ya le respondió, diciéndole que no acepta esas medidas que están pidiendo, que prácticamente parecían las que estamos pidiendo nosotros. Y por el otro lado, la banca privada ha prohibido también medidas para el alivio, para que pudiera acceder a mayor financiamiento al sector de los pecuarios, y el gobierno al día de hoy no les ha respondido. Entonces estamos viendo de cómo tenemos avicinado un ciclo de agrícolas, que comienza allá a mediados del próximo mes, donde tenemos visualizados por los expertos, donde vamos a tener un buen invierno, y en las condiciones que estamos viviendo, no solo por la crisis sociopolítica, sino por la crisis que puede crear el coronavirus. Entonces tenemos que estar preparados. Y desgraciadamente el gobierno hace caso viso y no ayuda a estos sectores para que podamos tomar decisiones en apoyo y revertir, prácticamente revertir medidas que ellos hicieron anteriormente, para que vuelvan a la situación como estaba, en el sentido del financiamiento, en el sentido de los fertilizantes agroquímicos, y que revierte esa ley que ha sido un golpe duro al sector productivo, y que no deja desarrollarse. Y esto nos afecta porque el productor va a seguir produciendo. Lo que va a hacer es usar menos fertilizante, usar menos agroquímico, o sea, lo limiten su productividad, y por lo tanto se transforma en menos producto para exportar y menos producto para los nicaragüenses. Señor Gili, tomando en cuenta todas estas dificultades que está viviendo el sector agropecuario de nuestro país, y en este contexto de pandemia global y emergencia sanitaria, que ya ha tocado las puertas de Nicaragua, ¿Usted consideraría que el sector está listo para abastecer, o por cuántos meses más podría abastecer el sector a Nicaragua? Mira, desde COSEP y Upaniqui, trabajando con otras cámaras, hemos venido trabajando en dos líneas, en la línea de abastecimiento, hacer un resumen y un análisis de cómo está la situación de alimento para los siguientes meses, pero buscar cómo que esta situación de alimento también empalme con la producción que vamos a tener de primera y postrera, ¿verdad?, y apante este año. Entonces, el análisis que se hizo es que Nicaragua tiene suficiente comida para abastecer a los nicaragüenses para los siguientes cuatro meses. Por lo tanto, yo creo que si trabajamos unidos en este sentido y tenemos una muy buena cosecha de primera, con un buen invierno, no vamos a tener ningún problema en el abastecimiento. Por el otro lado, hemos venido trabajando también en estos sectores con el tema de los protocolos de seguridad, o sea, protocolos no solo para el manejo de los productos agropecuarios, en el caso de esta pandemia, de sanidad, pero también de medidas que tienen que tomar los productores con sus colaboradores y en sus propias fincas. Y desde hace prácticamente tres o cuatro semanas, Bucanique elaboró un sinnúmero de protocolos, los cuales estos protocolos han sido distribuidos a través de las redes sociales, distribuidos a través de correos, distribuidos a través de nuestras organizaciones, y al mismo tiempo, a través de viviendas en la radio, estamos mandando toda esta información a todo el sector rural para que, en un dado caso de que tengamos una explosión de esta pandemia, especialmente en el sector rural, los campesinos, los productores y la gente estén preparadas para tomar esas medidas de sus protocolos para asegurarse de que no vayan a ser infectados y en protección no solo del sector rural, en la parte humana, sino también en la parte alimentaria. ¿Cómo vas a manejar, cómo vas a manipular esos alimentos para que no pueda haber una expansión del contagio a través de estos alimentos y la distribución de estos alimentos? La pandemia se ha trabajado en la cadena de distribución con estos protocolos y esto nos está ayudando a que cada día haya más conciencia en el campo y en el sector productivo para tomar medidas de prevención en temas de la pandemia. Y por otro lado, asegurarnos de que se siembre, seguir presionando, seguir reuniéndonos por la banca, la microfinanciera, pero desgraciadamente el producto finanza ha disminuido en una gran cantidad y especialmente en la microfinanciera, donde sus bondeadores no le están dando plata, ¿verdad?, para que ellos puedan financiar. Entonces hay que enfocarse, ahí estamos trabajando en cuáles son los rubros más necesarios que vamos a necesitar los nicaragüenses para asegurarnos nuestra alimentación y la de nuestros colaboradores y nuestro país, para que enfocarnos en incrementar esas áreas y que no tengamos en corto plazo, en mediano plazo, una necesidad que venga a morir más gente por falta de alimentos. Luego de esos cuatro meses, me imagino, tomarán otras medidas o contemplarán otros protocolos también, ¿no? No solo vamos a seguir impulsando el tema de los protocolos para prevenir, prevención de la pandemia y propagación de la pandemia, sino también vamos a seguir trabajando en el monitoreo de productos, ¿me entiendes?, para que el especulador no venga a incrementar los precios. Desgraciadamente hemos visto el caso del frijol, ¿verdad? El frijol, el año pasado, en la cosecha de primero hubo una disminución de este producto debido al problema climático. Posteriormente tuvimos una cosecha de postrera muy buena, ¿verdad?, superior a la de la anterior, pero también tuvimos una disminución en la llegapante, ¿verdad?, que acaba de terminar de salir debido a problemas que tuvimos de exceso de lluvia al momento de la cosecha y hubo cierta pérdida del frijol. O sea, Nicaragua es un país que consume 2.5, 2.7 millones de quintales, producimos 4.5 millones de quintales, por lo tanto siempre hay un excedente arriba de 2 millones de quintales para asegurarnos que a los nicaragüenses no le falte el grano del frijol, que es un fundamental para nuestra alimentación. Por otro lado, este es un rubro que ha venido creciendo en la exportación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahorita es monitoreando ese rubro del frijol para que no nos vaya a hacer falta a los nicaragüenses en nuestra dieta diaria. Y estamos monitoreando las exportaciones, hablando con los productores y hablando también con los distribuidores para ver de qué manera, si hay suficiente producción y suficiente, ¿cómo te quiero decir?, abastecimiento del campo. Por lo tanto, el precio que tiene hoy el frijol no debería ser así. Y estábamos monitoreando con años anteriores y hemos visto que sí se ha disparado, pero esto es debido, me entendé, al intermediario, porque el intermediario lo que hace es no haber financiamiento al sector frijol y al sector maíz. Usualmente los intermediarios son los que financian a estos pequeños productores y por lo tanto los pequeños productores le emplean su cosecha y son ellos los que lo distribuyen, no solo al mercado nacional, sino al mercado de exportación. Entonces lo que hemos visto es que, aunque ya terminó prácticamente la cosecha de Apanta, y tenemos una buena cantidad de frijol, no deberían de haber esos precios. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, a través de ustedes, los medios de comunicación, a través de la radio, a través de las redes sociales y a través del Internet, mandando mensajes para que primero la población sepa que tiene asegurada su alimento, por un lado, por el otro lado pidiendo medidas para que no se pierda más empleo en el campo y estos trabajadores puedan acceder al alimento. Y por el otro lado, buscando, me entiendes, que la población se mantenga informada para que los mismos intermediarios no se aprovechen de esta situación y suban los precios al consumidor, afectando el poder adquisitivo a los nicaragüenses y a los consumidores. Señor Gili, quiero agradecerle por haber compartido con nosotros, esperando que todo se desarrolle de una mejor manera para el sector agrícola, del que dependen muchas familias nicaragüenses. Muchísimas gracias, Elizabeth, y aprecio el trabajo que hacen ustedes los periodistas, ¿verdad? Para mantener informado a la población de qué se ve que es lo que se está haciendo, ¿me entiendes? Y cómo estamos trabajando desde la empresa privada, desde el sector productivo, para asegurarnos que no haya más muertes por el coronavirus en las zonas rurales, que no haya más muertos por falta de alimento, para asegurarnos que todos los nicaragüenses tengan las condiciones necesarias para poder sobrevivir y para seguir adelante en nuestras vidas. Un placer para nosotros poder conversar con ustedes y llevarles la información a las familias nicaragüenses. De esta manera hacemos una pausa comercial. No se vaya, regresamos con más.